Música Ok mi raza por acá vamos a mandar Estas rolitas buenas para visitar los Pepe Norteño Acompañados de las bandas sinaloenses Y que suenen macizos plebes Márquale güerito y dice Música 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 Aunque quieras expulsarme de tu vida Me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Música Y de lumen el tesoro de tu alma Música No me espanto cuando oigo cantan los loros Música Y canario te sabrá esperar con calma Música Con tu amor y mi amor vivirás Música Con tu amor y mi amor viviremos Música Estas llenas pero un día verás Música Que con tu amor y mi amor Por tu amor y mi amor Música Aunque vengan a bajarte las estrellas Música Y por eso veas mi mundo muy oscuro Música Nuestra historia fue y será de las más bellas Música Y aquí no terminará te lo aseguro Música Con tu amor y mi amor vivirás Música Con tu amor y mi amor viviremos Música Esta ciega pero un día verás Música Que con tu amor y mi amor Por tu amor y mi amor moriremos Música Con tu amor y mi amor vivirás Música Con tu amor y mi amor viviremos Música Música Hay que doble vez Música Música